¡Aplausos! 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 No sé cómo te dimin un país que no es creyente conza Su mujer está A caramconza, mira como grande a la caramconza mira como canta a la caramconza ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Las seis Las cuatro Nueve meses Y mi mujer no salía Entonces pensé un día todavía me pasaría Y cuando yo me toqué No había un grande despacho de ti o así No te sois de mi compaixi, que te explica mi cabeza cosa Tú, yo, mujer, está acarantosa Mira como baila, pasa de todo, mira como goza de todo Mira como canta, pasa de todo, como muere su cintura de aquí Vaya, doña, caja de aquí, vaya, no recone como goza de tu mujer Vaya, doña, caja de aquí, vaya, no recone como goza de todo Cácalo, me llevo a su noche, si es que es un marco Ya visto, pa' de la entrego, y pa' de la ventosa Mira que sabrosa, macarantosa